vean ustedes este bus de transporte público que termina embistiendo a una mototaxi la mototaxi parece que se cruza, parece que sale de una calle lamentablemente se produce este impacto y hay dos personas que han perdido la vida esto ha ocurrido hace solo unos instantes, de hecho los vehículos permanecen en la zona hay que recordar que está lloviendo de madrugada, las pistas están mojadas pero lamentablemente los conductores no toman las precauciones del caso y van a excesiva velocidad aquí se ve claramente como la moto iba rápido, el bus también estaba yendo a una velocidad que no le permitió al conductor hacer ninguna maniobra que lograra evitar el impacto y lamentablemente tenemos este saldo trágico Igual estamos hablando de la desproporción, no ven el tamaño del bus y vean esta mototaxi que a todas luces ha quedado hecha nada y que lo más grave de esto es que hay dos personas que perdieron lamentablemente la vida Yuli Rivera está en Villa María del Triunfo, nos da todos los detalles lo que tenemos en imágenes es la policía ya trabajando a esta hora de la mañana Yuli, vamos contigo, adelante Claudia Pamela, así es, lamentablemente tenemos que reportar este terrible accidente que sucedió aproximadamente a las 5 de la mañana Como hemos observado ya en estas imágenes, cámaras de seguridad lo que se ve es que la mototaxi se moviliza por la avenida Ricardo Palma y el bus se trasladaba por la avenida El Triunfo precisamente es en este cruce donde se da este fuerte impacto miren donde está el cruce y donde termina la mototaxi los cuerpos de la víctima debido a este fuerte choque salieron expulsados y en esos momentos se encuentran en el pavimento hay familiares de una de las víctimas que es el conductor de la mototaxi de la empresa de transportes Nueva Imagen la víctima ha sido identificada como Iván Revilla Delgadillo de 25 años la otra persona que sería una mujer hasta el momento no está identificada ella aparentemente iba como pasajero dentro de esta mototaxi la familia nos ha comentado de Iván que no conocen a la otra víctima según lo que nos ha indicado el mototaxista trabajaba de madrugada o a veces salía muy temprano de su vivienda para realizar algunas carreras el día de hoy él salió muy temprano para realizar estos recorridos con su mototaxi y lamentablemente encontró la muerte en este cruce de Villa María del Triunfo ¿Qué nos cuentan del bus? lo que nos han informado es que el bus ya se estaba dirigiendo a su paradero para realizar su recorrido habitual no habían pasajeros solamente se encontraba el conductor que ya en estos momentos se encuentra en la comisaría de este distrito ahora la escena del accidente es bastante desastroso porque encontramos partes de la mototaxi en medio de la vía y ya mi camarógrafo les había mostrado cómo está también la parte delantera de este vehículo de este bus de la empresa de transportes Translima hasta el momento nosotros estamos a la espera de la llegada de la segunda vítima para identificarla solamente hemos identificado al conductor de la mototaxi la familia nos ha contado que el mototaxista era el apoyo económico de su madre él también vive en este distrito tenía solo 25 años y bueno en estos momentos lo que vemos es a la familia totalmente devastada por este accidente que se dio en este cruce de las avenidas Ricardo Palma con avenida El Triunfo en Villa María del Triunfo hay que mencionar que toda esta avenida está completamente cerrada por este accidente porque vemos que las cintas de seguridad están bloqueando toda esta vía el bus de la empresa de transporte Translima como ustedes ven se encuentra también en medio de esta vía que es la avenida El Triunfo y la mototaxi terminó a un costado precisamente donde se encuentra un puesto de comida rápida un food truck como le llaman la policía, también los serenos ya han cerrado toda esta vía algunos vecinos nos han indicado que esta zona es muy peligrosa de hecho ocurren constantes accidentes por aquí y esa es la denuncia que han realizado hay muchos vehículos que pasan a toda velocidad pues como ustedes ven en este cruce Mario sin ayudas no hay semáforos a pesar que en esta esquina hay una institución educativa un colegio particular de hecho los menores se encuentran en la ventana viendo este accidente viendo como está bloqueada su vía aquí transitan varios menores de edad y no hay semáforo en estos momentos solamente vemos el apoyo municipal pero por este accidente que se ha dado lamentablemente esta madrugada quizás vamos a conversar con algún vecino Claudia Pamela para que nos comente un poco cómo es esta zona te escucho Claudia Pamela justamente eso porque vemos que no hay reductores de velocidad son dos vías anchas que se cruzan en este lugar no hay semáforos no hay ningún tipo de rompe muelle y pasan todo tipo de vehículos los buses, los mototaxis hasta un camión hemos visto bajar por ahí sí, pasa todo tipo de vehículos y cuando estamos nosotros realizando nuestro trabajo muchos vecinos pasaban muy molestos porque están cansados de esta situación porque muchos vehículos a pesar que no encuentran rompe muelles pasan a toda velocidad vamos a conversar con un vecino de la zona cómo está, muy buenos días usted nos comentaba por ejemplo que aquí los accidentes son constantes no hay señalización también falta rompe muelles para que disminuyan un poco la velocidad y aparte mire el clima cómo está y por el choque ambas partes según el video que se ha visto ambas partes han estado a una velocidad entre 40 más o menos y por eso que ha pasado este accidente ¿y los accidentes más se dan en la avenida El Triunfo o en la avenida Ricardo Palma o las dos avenidas presentan estas dificultades de que no hay señalización no hay rompe muelles? en la dos avenidas señorita en la dos avenidas por imprudencia de los motosaxistas y también de como acá también arriba hay un paralelo de carros ¿no? por eso ¿no? y por eso se ha dado el accidente ¿está conversado quizás con las autoridades municipales para que puedan señalizar esta zona? porque no se ve ni siquiera un letrero que baje la velocidad no están las pistas pintadas no hay nada no hay ninguna señalización no hay ninguna señalización ninguna no hay amiga no no hay ¿y usted como vecina ha intentado conversar con la municipalidad para solucionar su problema? he querido he querido pero no se puede porque estos tienen la culpa la moto un kilo de motos hija un kilo de motos no respetan no respetan no respetan no 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 respetan usted por ejemplo que es una persona que necesita quizás en algún momento que le ayuden a movilizarse ¿cómo es para usted cruzar la pista? no hay no hay no hay no hay quien ayude no hay no hay amiga no hay ¿cómo hace por ejemplo para cruzar la pista? tengo que esperar tengo que esperar para poder pasar tengo que esperar ¿en algún momento usted ha sufrido quizás un incidente? nunca nunca pero acá en el óvalo sí una vez este carro me va a agarrar a mí pero nada Bruce se dio la vuelta sí Bruce se largó entonces yo fui donde la oficina y le dije le dije que tengan mucho cuidado con esta cuadra ya señora así vamos a ser me dijo sí el paradero de este bus de esta empresa está aquí muy cerca ¿verdad? sí acá a la vuelta a la vuelta sí siempre sucede acá este accidente esta es la quinta vez que sucede en esta cuadra especialmente como usted puede ver aquí hay colegios lo que mínimo que debe poner el alcalde es un semáforo o si no tal vez rompe muelles porque toda la madurada ya sea mototaxi motos lineales o custer o estos carros siempre pasan a velocidad siempre sucede ese accidente la última vez también una moto lineal se estrelló contra un carro siempre suceden estos accidentes por eso que el alcalde debe tomar conciencia y lo que nosotros observamos a simple vista en este cruce es un colegio ¿hay otros colegios cercanos a este cruce? efectiva bueno no es el único colegio de esta cuadra pero como le digo siempre ha ocurrido ya años años sucedió siempre desgracias en esta cuadra es lo único que yo quisiera decir no se preocupe ya esperemos que las autoridades municipales hayan escuchado el pedido de los vecinos y sobre todo la preocupación que ellos muestran porque este accidente que ha ocurrido el día de hoy Claudia Pamela es muy grave estamos hablando de dos personas fallecidas precisamente en el cruce de las avenidas el triunfo con Ricardo Palma nosotros vamos a estar aquí a la espera que lleguen los familiares las autoridades correspondientes y que realicen el levantamiento del cuerpo y a la espera también que la municipalidad se pronuncie por ese incidente gracias Julissa por la información penoso realmente lo que ha ocurrido en esta zona vámonos ahora hasta a a